¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Yo enmarcaría esta reunión precisamente en ir consiguiendo poco a poco apoyos para este objetivo que tenemos no solo desde Aragón, sino con el cual ya contamos que tenemos complicidades de otros países y que, por lo tanto, eso es lo que hoy hemos intentado. Hemos intentado, ellos tienen también otra serie de proyectos en su territorio en cuanto a tren de alta velocidad y, precisamente, yo creo que ha sido muy importante este intercambio de experiencias, al mismo tiempo que invitarlos a que puedan participar en febrero con nosotros en esa jornada que se va a hacer en Francia, en París. Gracias. 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 Gracias.